Recuperamos espacios para vos. Realizamos una gran inversión en infraestructura, mobiliario y equipamiento. Para que puedas disfrutar con tu familia, con tus hijos y con tus amigos de lugares de encuentro. Juntos pusimos en valor parques y plazas que nos unen como ciudad. Son nuestros, son de todos. Cuídalos. Zárate, ciudad para la vida. Zárate.